Hay un desacuerdo entre Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho y eso se los explico a continuación. ¿Cuál es el interés de la fuerza del pueblo en tener trancado el juego en torno a la escogencia de los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas? Eso también nos lo revela un análisis. Nada nos agrada más que ganarnos la vida haciendo lo que nos gusta y con las cosas que nos hacen el trabajo más fácil como es el caso de un buen café y en cuanto a nosotros se refiere se lo hacemos de la mano de mi café. El aroma el sabor, la textura de un proyecto que se expande desde República Dominicana a todo Estados Unidos. Llama o textea ahora mismo al número que ves en pantalla y haz que mi café llegue a ti. Es muy posible que te ocurra lo mismo que a mí. Tengo ya tres meses enganchado con su sabor en caramelo, vainilla, chocolate, avellana y el sabor natural. Pero vienen más sabores en camino. Parece ser que se van a tomar por fragmentos y piezas las declaraciones que hizo Miriam Germán a un grupo de empresarios en ese junte que se dio en el listín diario este pasado fin de semana. Y lo que surge ahora es que Miriam Germán se ha quejado o se ha mostrado en desacuerdo con las prisiones preventivas alegres. Entiéndase la idea de que como parte de un proceso jurídico al elemento que está públicamente siendo cuestionado se le resguarda en una celda en lo que se averigua el caso. Hay mucha gente que ha interpretado esto en la línea opuesta a lo que la misma Miriam Germán ha dicho y se podría plantear de que viene en camino un nuevo modelo penitenciario y que esas declaraciones de la procuradora Miriam Germán son la puerta, la antesala a ese proyecto. Ahora bien, mi interpretación personal de unas declaraciones que han tomado fuera de base a mucha gente en República Dominicana. Repito, mi interpretación personal de esto es que básicamente Miriam Germán está demostrando públicamente su desacuerdo con el accionar de Jenny Berenice y Wilson Camacho. Recordemos que a Miriam, a Jenny y a Wilson los o más bien a Jenny y a Miriam los escoge el presidente Luis Abinader, es decir, ellas no llegaron a esa posición por arrastre, es decir, Miriam no llevó a Jenny Berenice en calidad de procuradora, no. Las nombra a ambas el presidente Luis Abinader y Wilson Camacho, que ya estaba adentro, se dio el proceso debido y llega a ser entonces el director del PEPCA. Es decir, son tres elementos a los que no los une la amistad. Básicamente el respeto profesional, pero no se puede decir que son canchanchanes. ¿Y qué ocurre? Que cuando usted, digamos, hace una mirada retrospectiva hacia la conducta, el accionar en su ámbito de Miriam Germán, se percata de que es una persona metódica, fría, no le gusta estar constantemente en la palestra pública. Es el tipo de persona que prefiere hacer las cosas de manera discreta, pero hacerlas bien sí o sí. Además, es una juez de formación. Es lo que siempre ha hecho. Y esto está en contraposición a la formación profesional de Jenny Berenice y Wilson Camacho, que son fiscales y el fiscal siempre está para acusar. Esa diferencia en las formaciones de estos trece, digamos, protagonistas de la justicia independiente, es una variable que ha hecho que choquen. Porque si Miriam es jueza, ¿no? Que tiene que, digamos, hasta cierto punto, antes de emitir, o whatever, una sentencia o condena, tiene que ponderar todos los elementos. Pero también ella, en su formación humana, no le gusta el vitrineo. Todo lo opuesto a Jenny Berenice y Wilson Camacho, que son amantes de manejar la opinión pública. Y eso es algo adictivo, porque llega un punto en el cual tú te, psicológicamente, te sientes obligado a tener que hacer algo para generarle un contenido a esa opinión pública. Pero ocurre que cuando tú tienes al lado tuyo un elemento que es metódico, que es frío, que le gusta calcularlo todo para que más adelante no le saquen en cuenta una pifia que podría derrumbarlo todo. Pues la fricción, el desacuerdo, es seguro, tarde o temprano, pero llega. Así que no tenemos que interpretar esta declaración de Miran Germán como una especie de bajadero para ponerle las cosas cómodas a los que están hoy presos y a los que podrían estar en el futuro. No. Miran Germán lo que está es demostrando su desacuerdo con esa actitud de que con cualquier quita meta paja manden a un fulano o un vengano preso. Porque para colmo, más adelante, en un proceso de juicio de fondo, cualquier irregularidad que se dé en la prisión preventiva podría obrar en contra del Ministerio Público. Y eso es el tipo de cosas que Miran Germán quisiera evitar en lo adelante. Esa es mi interpretación de una declaración que ha tomado fuera de base, como dije anteriormente, a mucha gente en este país. Hay diferencias serias entre Miran Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Porque si a Miran le gusta hacer las cosas de manera anodina a estos otros elementos que, ojo, ojo con algo, no estoy cuestionando su experticio jurídico. No soy quien para hacerlo porque soy un ignorante en esa materia. No tengo, por así decir, el rigor para determinar si, digamos, si Wilson o Jenny son o no son competentes en su área. Pero ese no es el tema. El tema es que hay tres elementos de poder en el aparato de justicia dominicano que tienen diferencias en su formación y accionar. Y eso se traduce entonces en lo que ha dicho recientemente Miran Germán no está de acuerdo con las prisiones preventivas. Porque en su foro interno Miran intuye que muchas de esas prisiones han tenido como motivo principal, digamos, generar un impacto en la opinión pública. Y esto no tiene que ver con que esos elementos sean culpables o no. Porque para eso está un juicio de fondo. Este es un llamado a todo aquel que quiere que esto se mantenga en el tiempo. Es decir, nuestros más leales y fieles seguidores. Hemos habilitado el Patreon porque nos hemos percatado de que la colocación publicitaria de YouTube no es suficiente para mantener un proyecto de esta magnitud en pie. Les anuncio, esto es una muy buena noticia, de que vienen mejoras en cuanto a la imagen de la plataforma porque hemos, gracias a los aportes de ustedes, adquirido mejores equipos. La próxima semana usted verá un update en la imagen, la calidad de imagen de Impolíticamente Correcto y se deberá a sus aportes. Dejo el link en la descripción de este video para que entres y aportes tan solo un dólar. Un dólar poco más, poco menos de 60 pesos dominicanos. Es tu granito de arena para que Impolíticamente Correcto siga adelante. Para usted entender lo que está ocurriendo con la cámara de cuentas, tiene que comprender cómo es el proceso, el protocolo que se da para escoger a los miembros titulares de la cámara de cuentas. Lo puede explicar en un minuto o menos porque, caramba, es algo que de repente no amerita una complejidad retórica a la hora de dilucidarlo. Miren, la cámara de cuentas se escoge mediante un proceso que compone o que se compone de la cámara de diputados y del Senado de la República. En la cámara de diputados se escogen cinco ternas. Esas cinco ternas tiene por cada, digamos, tiene tres miembros que son los aspirantes a ocupar ese cargo. Eso luego se lleva al Senado de la República, en donde de cada uno de esos tres miembros, por cada cargo, se escoge uno que termina siendo ya pues el miembro titular de esa posición. Ahí se escoge entonces los cinco miembros de la famosa cámara de cuentas, es decir, la cámara de diputados envía a quince personas luego de un proceso de depuración, quince personas a razón de tres por cada cargo, y en el Senado se elige al que se va a quedar en dicho cargo. Pero esa escogencia en el Senado se da a través de una mayoría absoluta, es decir, si son treinta y dos senadores, tienen que sí o sí elegir los veinticuatro. Pero ¿qué ocurre? Que el PRM no tiene, no tiene esa mayoría que le permita a través del voto de veinticuatro senadores determinar sí o sí quiénes van a ser los miembros de la cámara. El PRM tiene diecisiete o dieciocho senadores y la fuerza del pueblo tiene nueve senadores. O sea, que en las manos de la fuerza del pueblo, a través de un consenso con el PRM, está determinar quiénes van a ser los nuevos miembros titulares de la cámara de cuentas. Recordemos que el PLD se quedó con uno o dos senadores, o sea, que no hay forma en la cual el PLD pueda decidir en ese proceso. Pero pasa que muchos de los elementos que componen la fuerza del pueblo, o la gran mayoría, vienen del PLD. Y el juego político aquí está en que la fuerza del pueblo no puede jugársela, no puede prestarse a permitir que esos miembros de esa nueva cámara de cuentas sean independientes o elementos puestos por el PRM, porque entonces ellos no tendrían la garantía en el futuro de que en cualquier proceso jurídico que se inicie por un tema de corrupción, no se termine vinculando a uno de esos miembros de la fuerza del pueblo que llegó del PLD. Pero además, en términos políticos, tomando muy en cuenta el hecho de que a nivel jurídico es la cámara de cuentas la que avala cualquier documento o experticio forense para determinar si en un ministerio o dirección se cometió un acto de corrupción, pues ahí la cosa queda completa. Si eso ocurre en la línea de lo que quiere el PRM, entonces literalmente la fuerza del pueblo sería un reo del PRM. Porque en cualquier momento nada más fácil que tocar dicha tecla a través de la cámara de cuentas y se tendría un mecanismo con el cual acorralar a la fuerza del pueblo. En pocas palabras, el partido de Leonel Fernández no está dispuesto a dejar que sea enteramente el PRM quien determine quiénes van a ser los nuevos miembros de la cámara de cuentas porque sabe que si así fuese, no tendría entonces garantía de que en lo adelante, en cualquier tramo, no se utilice esa misma cámara de cuentas para maniatar y acorralar políticamente a la fuerza del pueblo. Es por eso que ese nuevo partido está, por así decir, pulseando, ¿no? Para que la escogencia de esos miembros se dé sí o sí con el consenso de dicha fuerza del pueblo. Es ahí donde está trancado el juego, señores. Y este es quizás, sin lugar a dudas, el primer gran enfrentamiento de Luis Abinader y Leonel Fernández. Determinar quiénes van a ser esos miembros de la cámara de cuentas. Pero además, aquí hay dos puntos. Uno que juega en contra de Luis Abinader y el otro a favor de Leonel Fernández. Al expresidente le conviene que se propague a nivel de mito popular el hecho de que él le dobló el pulso a Luis Abinader. Mientras que si se da una escogencia de nuevos miembros de la cámara de cuentas vía un consenso con la fuerza del pueblo, entonces el relato de la justicia independiente o el relato más bien de miembros independientes, en este caso en la cámara de cuentas, va a recibir un duro golpe porque nadie va a pensar en este país que esos miembros, fruto del consenso con la fuerza del pueblo, parte política interesada, se dio o dio al traste más bien con elementos objetivos e imparciales. Porque esto simplemente no es posible. Por lo tanto, a nivel de opinión pública, si se da el consenso, lo que va a quedar no es el consenso, sino que Leonel Fernández se le impuso a Luis Abinader. Llegaron finalmente las tabletas que se iban de manera inicial a utilizar en el tema del año escolar a distancia, pero como ya estamos retornando a la normalidad, estas tabletas terminarán siendo utilizadas en las aulas. Y esto es muy importante aclararlo porque hay que ser honestos, lo que queda es como que se tiraron para arriba millones y millones de pesos en unas tabletas que no se iban a usar en un año escolar que no terminó siendo a distancia. Pero ya el Ministerio de Educación ha dicho o ha planteado públicamente de que esas tabletas se van a entregar a los estudiantes. Hay tabletas marca Lenovo, tabletas marca Samsung y otra. Hay una tercera marca que se me escapa ahora el nombre, pero Lenovo y Samsung. Ustedes saben que sobre todo Lenovo, que es una marca que en los últimos años se está destacando con la confección de equipos que aguantan mucho y mucho fuete, como se dice en buen dominicano. Y esto es interesante porque son equipos que se les van a entregar a niños. Recordemos esa faceta lúdica que tienen los niños de que, qué sé yo, que las cosas, que tiran esto, que lo pueden romper. Lenovo aguanta eso. Pero leí en la nota también de que esos equipos tienen covers, covers antichoques. Espero que esto sea cierto porque van a ser de mucha utilidad. Y también el Ministerio desembolsó 224 millones de pesos para pagar las prestaciones laborales de las personas que han sido desvinculadas. Me gusta esa palabra desvinculada. Ya no se dice te votaron, te sacaron, te echaron. No, desvincular es un eufemismo que se ha puesto en marcha para omitir que a fulano lo votaron y lo están utilizando para referirse al tema de empresas y en este caso a ministerios. Se ocurre que el Ministerio de Educación tenía un tema de prestaciones laborales y leí, ojo con esto, no quiero después de esto volver a ver una persona escribiéndome diciendo que el Ministerio no le ha dado sus prestaciones porque ya el Ministerio ha hecho público que desembolsó 224 millones de pesos para honrar esos compromisos y esto es una buena noticia para todo aquel que ha sido desvinculado del Ministerio. El Ministerio ha hecho público, oigan esto, que desembolsó 224 millones de pesos para honrar todos esos compromisos de prestaciones, liquidaciones, así que vaya para el Ministerio y siéntase libre de saber que no va a tener la necesidad de tener que quitarse su ropa para reclamar lo suyo.